Hola que tal, se nombro de aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links y esta vez les traigo nuevas filtraciones bueno, ya son un poco viejas, pero muchos de ustedes querían que las explicaran porque siempre en mis directos les explico de que no necesariamente va a ser real pero bueno, aquí estoy en la carpeta que nos proporciona SOF como siempre XOF, que es la persona que siempre nos hace las filtraciones de hecho, pues aquí podemos ver todos la caja nueva que ya salió el banner y todo eso también podemos ver todas las cartas que salieron dentro de la nueva caja y también algunas que no estaban en la nueva caja que ya había hecho la filtración en su momento que son estas, el squad, la del fish y bueno, también una carta que no salió, que es esta no sé por qué aún no ha salido quién sabe dónde la vayan a sacar, pero bueno, ahí está Backup Rider no sé, de hecho ya ni sé si se vaya a salir o no pero bueno, ahí estaba también y bueno, las filtraciones que querían que vieran son de los log, bueno los registros más bien en español o los placeholders también estos placeholders, aquí los llaman binarios son sacados por XOF, ya que XOF no se mete tanto en eso pero XOF sí lo está sacando XOF, no sé cómo le quieran decir, pero bueno aquí están todos, todos los registros, todo el log de todo el juego de hecho incluso podemos ver cosas como el decklist, el deck, DD Tower, el duelo incluso de hecho vamos a ver el duelo porque hay algo interesante aquí primero está lo típico, las fases Draw Face, Standby Face, Main Face Main Face 1, Main Face 2 ojo, esto significa que desde un principio esto está desde un principio desde que se inició el juego ya estaba escrito Main Face 2 pero nunca se ha implementado o sea, no quiere decir que se vaya a implementar en un futuro cercano puede ser que en un futuro muy lejano si simplemente porque incrementemos el número de espacios y bla 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 pero bueno, ahí está simplemente está como un placeholder de que puede haber un Main Face 2 en algún momento pero no necesariamente quiere decir que vaya a salir pero bueno, ahí está y bueno, todo lo demás es de los turnos, ¿no? ok, muy bien luego, lo que a muchos les interesaba eran los personajes nada más que la imagen de los personajes que salieron en Reddit estaba recortada ya que en realidad es esta que dice NPCs los nombres de los NPCs aquí está justamente como todo el mundo lo ha visto nada más que todo el mundo lo ha visto creo que hasta aquí hasta los personajes de GX y a partir de aquí ya no nos lo pusieron porque son cosas que a nadie le interesa ya que son los mismos NPCs son Mickey bueno, los personajes que aparecen en el mundo, ¿no? también tenemos incluso los personajes de las DD Towers incluso los personajes de la siguiente torre de D que ya había hecho la filtración en su momento aquí están precisamente los personajes de la torre de D de la torre de aire y tierra aquí están así que pero bueno, ahora sí lo que querían que mencionaran son precisamente los personajes que aparecen aquí ya que aparecen algunos que nunca han aparecido que son Sermomoto por ejemplo y también aparece Tristan entonces ahora lo vamos a mencionar primero para saber qué tan factible es que salga un personaje ya sea nada más como personaje como NPCs o sea personaje para enfrentarnos a él o como personaje jugable primero tenemos que ver más o menos el tiempo en el que salieron ya que el orden en el que están aquí es más o menos el orden en el que fueron planeados o sea el orden en el que fueron introducidos dentro del código bueno el orden en el que fueron introducidos los placeholders así que como verán aquí están exactamente el mismo orden que estaban desde un principio los primeros que estaban inclusive Yugimoto está aquí ese no estaba pero fue el primer evento en Japón salió este como primer evento y luego el segundo evento fue Maximilian Pegasus así que aquí ya sabemos que esto fue lo primero que introdujeron en el código y luego a partir de ahí introdujeron nuevas partes del código que son Salomomoto luego Mokuba Marikishtar los Paradoja y luego Paraidoja por separado Arcana Pons Parroba bla 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 y bueno que creo que después de la primera actualización después hicieron creo que hasta aquí más o menos obviamente si se fijan Marik y Bakura estaban hasta acá pero no salió el evento de Yami Marik sino hasta verano incluso antes de Yami Marik salió Arcana entonces eso lo resolvieron hasta que planearon bien el evento ya dijeron ah bueno pues vamos a poner también a Arcana y bueno incluso también pusieron a los cazadores raros hasta el final supongo que esa fue una implementación de último momento pero después vemos también Strings que es el mimo Tristan Taylor y el control de Joy esto tanto Strings como el controlado de Joy esto los vimos en Ciudad Batallas si no recuerdan Ciudad Batallas fue en Diciembre me parece ambos estuvieron ahí y justamente Tristan está entre los dos eso quiere decir que Tristan estaba planeado salir dentro de ese evento muy probablemente nada más para que saliera su imagen o nada más para que lo nombraran o quien sabe pero desde ese momento ya estaba pensado tenerlo tenerlo pero obviamente no significa que vaya a salir en algún punto nada más porque está su placeholder no significa nada lo que sí es que si la mayoría de las personas votan porque salga Tristan o sea si la mayoría de las personas presionan a Konami para que pongan a Tristan obviamente nos lo van a dar y justamente hay una encuesta que nos dará 50 gemas que pregunta qué personajes del mundo normal quieres qué personajes del mundo de GX quieres qué personajes de 5DS quieres así que si tú quieres a Tristan Taylor pues puedes ponerlo o si quieres a Salmamoto también puedes ponerlo y es muy probable que con eso incitamos a Konami a que nos dé a Tristan así que si tú lo quieres puedes ponerlo y bueno luego tenemos nada más para dar un ejemplo de que el orden importa mucho tenemos a Jaden Zane Aster Jesse Chas Alexis y bueno aquí ya empiezan los personajes que son de que no han salido en el juego o sea que no son dentro del juego sino que son de eventos como por ejemplo Crawler que es de evento lo que está Attitude donde está Jubel pero ojo luego está Bastion eso quiere decir que mínimo hasta aquí fue lo primero que planearon y por qué digo esto porque luego también vemos a Zane otra vez esto fue un simple error de ellos porque muchos aquí dirán ah es que es posible que Zane en una parte sea Zane con traje negro y en otra parte sea Zane con el traje de la academia pero no porque siendo programadores pues obviamente pondrían Zane y algo extra aquí como Zane 1 y Zane 2 pero obviamente no lo pusieron porque en realidad fue un error eso quiere decir que esto estaba planeado desde un principio y esto es el contenido extra que le han ido agregando entonces básicamente esto que fue puesto desde un principio son los que tienen más probabilidades de que salgan ¿por qué? porque generalmente los que planean desde un principio ellos los consideran como personajes canónicos y que prácticamente tienen que sacarlos sí o sí entonces de hecho pues ya tenemos al Dr. Crowler ya ha salido Zane y ya sabemos que Jubel va a salir sí o sí entonces el único que nos hace falta es Atticus este es uno de los personajes que más probablemente vaya a salir de toda esta lista este es el personaje que más probablemente vaya a salir en algún punto de hecho incluso más probable que los personajes que están aquí abajo desde Tirano Satoris y Satoris Sartorius lo siento nunca nunca pronuncie su nombre así que pero bueno es más probable que esos dos aun cuando sean los últimos que han salido digo que los últimos que han agregado de otras maneras es más probable ojo también otra cosa entre más tiempo pase un placeholder bueno los programadores saben esto entre más tiempo pase un placeholder sin usarse es menos probable que salga así que entre más tiempo pase el placeholder de por ejemplo Salmon Muto que siento que ya no va a salir o también el Tristan es muy posible que ya no salgan así que lo más recomendable es que presionemos a Konami de que nos saquen a uno de estos personajes antes de que pase mucho tiempo y bueno esto ya es algo que tal vez ya muchos ya hayan visto nada más era la explicación que quería darles pero también hay otra pequeña cosita que aparece por aquí que es Isla ¿por qué dice Isla nada más? muy probablemente es el siguiente evento el evento que va a salir bueno en mi país en cuanto estoy grabando este video faltan unas nueve horas más o menos bueno seguramente cuando vean este video faltarán unas seis horas así que y una vez se los muestro desgraciadamente no tiene casi nada no nos dice absolutamente nada lo único que dice es pick up card o sea agarra una carta y luego dice carta ace o sea carta emblemática es probable que en el siguiente evento tengamos que agarrar una carta y que esa sea nuestra carta emblemática no sabemos qué es lo que lo vayamos a hacer con esa carta emblemática tal vez tengamos que convocarla sí o sí en el duelo para poder ganar o quién sabe no lo sabemos pero nos da una pequeña pista de lo que puede ser el siguiente evento así que ustedes díganme en los comentarios qué es lo que opinan de esto qué es lo que creen que va a venir en esta isla de duelos de todas maneras ya para cuando vean este video va a hacer falta unas pequeñas horas así que sí pero bueno eso sería todo por este video muchas gracias por verlo recuerden darle like si les gustó y no olviden suscribirse al canal así como seguirme en las redes sociales si lo desean nos vemos en la próxima bye 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 bye